Un armario botiquín. ¡Ya se acabó! ¡Cielos! ¡Eso fue un desastre! ¿Puedo dormir con algunos de ustedes esta noche? Esas personas eran peores que los infectados. Son conscientes, pero con la misma sed de sangre. ¿Podemos ir a casa, por favor? El chico dijo que el camión está abajo. ¡Por fin! ¡Nos vamos a casa! ¡Sí! ¿Sabían que es noche de espaguetín, por favor? ¡Mierda! ¡Hemos ganado! ¡Abrazo! ¡Cuidado con las dos garras! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sácanos de aquí! ¿Qué es eso? Me parece que aquí abajo hay prisioneros. No podemos abandonarlos aquí. ¡Estoy por aquí! No puedo abrir esta cerradón. ¡Hay que volarla! La próxima vez no bastará contenerse. ¡Va a estallar! ¡Ahí está el camión! ¡Viva adelante! ¡Ese fue casi mi fin! Voy a matar a cada uno de ustedes, malditos. ¡Muerte escorriado! ¡Viva adelante! ¡No esperaba semejante sorpresa! Aunque intenten adaptarse, jamás me vencerán. ¡Uno! ¡Cuidado machacador! ¡Qué haces! ¡Viva! ¡Viva! ¡Has echado la cerca! ¡Para si ya no está! ¡Viva! ¡Cárgarlo! ¡Súper! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Encontré el comedor de los infectados! ¡Ahí! ¡Muchas cosas! ¡Hágan de eso todas las cosas! ¡Aguien! ¡Escupidora! ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Qué suerte! ¿Qué te ponen? ¿A quién me encontró? ¡Cúbrase detrás de algo! Ese fue casi mi fin ¡Maldito! ¡Recargando! Bueno, si se terminaron, terminé ¿Qué es eso? ¡Maldito! 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 ¡Ahí, ¡para atrás! ¡Abre! Tengo un abre puertas para ti Abre cien por ciento de las fuerzas ¡Vamos! Eso estuvo cerca ¿Qué demonios? ¡Cuidado! ¡Cuidado esto! ¿Qué o algo? Ahí ¿Cómo se acabó de acercar? ¡Uy, cómo me gusta ganar el dinero de todos los hermanos! ¡Nada! ¡Abrazo! ¡Pero la cabeza! ¡Y un par de veces más porque nunca se sabe! ¡Ayuda! ¡Qué suerte que me encontraron! ¡Atrás! ¡Esta cosa va a estar allá! ¡Eso fue casi mi fin! Todo sigue de claro ¿A quién le preocupa que estos engendros nos sigan a casa? ¡Vamos! Estas personas están enfermas Necesitan ayuda Y hacerlos volar con su propia dinámica ¡Esto es lo que se merece! ¡Ven! ¡Déjame ayudar! ¡Allá! ¡No! ¡Bookija aquí! ¡Me queda eso! Me hicieron el hoja En la cabeza Tienes mucho talento para convertir la basura en... Bueno, en... ¡Otra cosa! Aprendí de mi abuelo Era el mejor Todos los veranos pasábamos horas en el garaje Restaurando camionetas viejas Aprendí a usar bien tus manos ¿Cómo pasaste de eso a convertirte en bombera? Está bien, estoy aquí ¡Bronómetro en marcha! ¿Qué intentas matarme? ¡No lo quedo! ¡Esto podría salvar a alguien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!